Hola, soy Orrey, aquí estoy con el Basketball Manager 2022 y el partizán de Belgrado Playoff de la Liga Serbia. Estamos llegando ya al momento de la verdad y de nada vale esos récords que tenemos en la temporada, unos 62-6 o algo así, entre la Liga ABA y la Euroliga porque ahora ya es el momento donde hay que ganar los partidos. Y bueno, llevamos una victoria ante el Dumbass, que es el que nos ha tocado, equipo que bueno hizo una temporada, no sé si es capaz de verlo aquí, bueno con 22-10 en la Liga, detrás del Mega Soccer Bet, del Eslobuna Fice y del Tamis, que es igual finalmente esa victoria en la Liga regular. Y bueno, pues que le hemos ganado. Por otra parte el Tamis, que quedó primero, ha eliminado al Borac, equipo de ABA, que no ha quedado bien, ha bajado a la ABA 2. El FNP pues ha ganado al UCI en 3 partidos y el Estrella Roja en 3 partidos al Mega Soccer Bet. Tanto vamos por el lado contrario otra vez del Estrella Roja y todo hace pensar que debería haber una final, que no tiene un FNP, nosotros tampoco, es el que ha quedado primero y veremos como se nos da siempre cuando eliminemos al Donaf, que de momento lo hemos hecho con una victoria y nos queda dar la puntilla. En cuanto a la Liga Adriática, ya se están jugando los play-offs, pero está primero ese play-off que enfrenta menos a los dos primeros, no al Estrella Roja con el Tercero contra el Sexto, se arroja los dos nos y el cuarto y quinto Aerodrome con el Mornar. No es el Scoffe, no es el Aerodrome, es decir... Aquí me estoy perdiendo yo algo, porque no sé dónde ha venido este equipo. Sí, sí, es el Scoffe, vale, vale. Es que el nombre corto y el nombre largo no se parece mucho, vale. Sí, me estaba yo liando. Efectivamente, primero juegan ellos y luego ya entramos nosotros para las semifinales, que veremos con quién nos toca. No sé si volveremos a vernos con el Estrella Roja. No recuerdo cómo era el play-off. A priori es posible. Lo normal debería ser que nos enfrentáramos al ganador del Scope con el Mornar. Mientras que Zala se enfrentaría al ganador del Estrella Roja. Eso sería lo normal. Y bueno, en Orliga todavía queda alguna jornada. Pero bueno, vamos dominando con una autoridad escandalosa. La escandalosa de 17 victorias consecutivas. Es un escándalo la autoridad que tenemos, aunque ya digo que ahora es cuando llega la hora de la verdad. Y bueno, revisando un poquito después de la victoria ante el Mornar. Bueno, la derrota, perdón. Los chavales han llegado varias victorias. Un ante en Chesca, 85-69. Con un gran lesor. Empezamos dominando y fuimos aguantando. 9 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. 17 puntos, Michit. 8 asistencias, Michit. Un robo Giovannoy. 5 pérdidas, Michit. Otro partido con un buen porcentaje de 3. Ahora mis 11 puntos. 14, Preperich. 17, Michit. 12, Giovannoy. Pelímetro funcionando. Y luego, bueno, partió a muchísimos puntos antiolimpiacos. Empezamos ya con un 20-35, aunque relacionado a olimpiacos. Pero pusimos un ritmo brutal con un Basile Michit. Escándalo con 36 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. Partido. Brutal. 58%. Tiro de 3. Se sumó Preperich con 24. Giovannoy con 14. Y ya el resto aportando, pero vamos, es que... 7-2 en triples. Para Michit. 4-6 para Preperich. 2-2 para Giovannoy. Brutal, eh. Brutal, eh. Brutal partido de Michit. Que fue el que pide esa jornada en Euroliga. Otro partido a 100 puntos esta vez ante el Barça. Que puso algo de resistencia hasta el final, ¿no? 28-26 en el primer 4. 21-21 en el segundo. Y ya en el tercero empezaron a llegar a las diferencias. Y otra vez, Lesor. 10 puntos. 15 rebotes, 5 asistencias. Michit. 22 puntos. 8 asistencias. 2 tapones de Lesor. 2 pérdidas de Smileagged. 25% en tiro de 3. No. 41. Vamos a volver a superar. Aquí lo basamos. Bueno, no hemos superado el 40, pero esta vez sí estuvimos un poquito más erráticos ahí. 10 puntos de Lesor. 15 veces en Cop. 16 Preperich. 22. Michit. Tango 1. Que con un gran partido. 14 entre 3. Tal vez Michit. Eh... Que le estamos poniendo otra vez. El tema de... De que asuma. Responsable al jugador. Desde hoy. Si funciona bien en uno. Pero en otro al final los porcentajes caen bastante. Y bueno. Los periodos primer partido. Pues un 87-71. Eh... Que bueno. Que bueno. Bastante cómodo, ¿no? Empezó el partido a pocos puntos. Luego rompimos en el segundo. Parecía que... Podían reaccionar, pero... Nada. En otro mundo. Smileagged 10 puntos. 8 rebotes. 3 asistencias. Giovannovic 15 puntos. Cop. 10 rebotes. 6 asistencias. Abramovic con un robo. 2 tapones. Smileagged 3 pérdidas. Giovannovic. Estamos ahí. Bajo ahí el porcentaje de 3. Hacía mucho que no lo bajamos de 40. 10 puntos. Esmalagged. 11. Panther. 12. Tarla. 15. Giovannovic. Así que bueno. Vamos a ver si cerramos la... La serie. Ante... El... El... Duna. Dos partidos... Muy seguidos. Hemos jugado. Toca jugar. Luego tendremos Euroliga. El... Posible o no. Tercero. Errar la... Y la regular de Euroliga. Empezarán... Cuando nos toquen los... Playoffs de Abra. Playoffs de Euroliga. Que veremos a gente quién nos toca y demás. Pero bueno. Estamos jugando con... Con el equipo peor y... Teóricamente dos. No funciona muy bien lo de... Vamos a decir si lo vamos a poner ahora muy bien. Porque no le funciona muy bien a... A Giovannovic. Y... De hecho también vamos a ponérselo a... No. Vamos a ponérselo a... Vamos a ponérselo a Panthers. Y vamos a hacer esto. Es decir, estamos jugando con un equipo que no... Tenemos aquí todo. Todo lo que tenemos. Porque a priori... Nos basta de momento... Para este... De vuelo. Supongo que incluso para el siguiente nos debería valer. Entonces ya será... La hipotética final. Bueno. 15 puntos... Jovanovic. Es el único partido jugado en esta competición. Los 19 de evaluación de Ismail Agui. 16 puntos para Samuel César Ferrer. 200. Un C3 de valoración para Raskovic. Bueno. Tenemos alguna jugada más... Preparada. Así que bueno. Vamos a... No. De momento no están funcionando. Aquí tenemos una variante más de... Del bloqueo en esta ocasión. Es para que el base penetre. Nunca se va a hacer en esta jugada. Que comienza con... Jovanovic. Dos puntos. Falta también de Jovanovic. No se ha estado cargando en estos dos partidos. De hecho ha estado... Haciendo buenos números. Y ahora Bramovic. Bueno. Dos faltas en esta primera acción. Se le da tiros. Ahí está esa penetración. Con doble bloqueo de pivot. Ya la pivot. Pero... Nota. Abramovic. Sigue buscando a Jovanovic. Que ahora... También falla. Tercera. Falta de equipo. Falta de... Jovanovic. Bueno. Por cierto. Vamos a jugar en casa. Esto sí que no me... No me cuadra. No. Ha habido... Falta de coperica también. Llevamos cuatro ya. Un poco habitual. Hay que salir panther. Compririca. Sacar la falta. Tendrá dos tiros. Solo uno. Muy bien. El Dunaf. El balón. Anotando. Falla. Smile Agui. Y de momento solo seis puntos en estos cinco primeros minutos. Estamos muy finos. Vamos. Así anota. Smile Agui. Se va a ir al banco. Contra Kosi. Y bueno. Vamos a ir haciendo ya las rotaciones. Necesarias. Tendrá que jugar Kesar. O sea. Dos faltas de Jovanovic. Que reservaremos hasta... El tercer cuarto ya. Tendrá que ir de canastas. Levanto. A ver si al Dunaf que va por delante. Al final vamos a tener que hacer rotación completa ya. Yatarlak. Anotado. 16, 18. Anotado. Dunaf. Dominando. Pasos de Coprideca. Otra vez un poquito flojos de anotación en este primer cuarto. O así triple. Se van a cinco. Ya. Gautcevic. Tendrá. Gautcevic. Gautcevic. Una penetración. Están de tiro. Gautcevic. 22, 23 puntos nos ha metido el Dunath en el primer cuarto. Nos ha pedido intensidad defensiva. Aquí nos van dominando. Bueno, al momento nada muy preocupante. Pero bueno, no hemos estado nada finos. Vamos a buscar al Theoflovic. Y bueno, vamos a ver un poco. 6 puntos de Jerkovic que ha jugado a los 10 minutos. Inmaculado en el lanzamiento. Vamos a meter una zona 1-3-1. Empieza un agresivo Bujovic. Pero ¿cuál te falta? Bujovic pasos. Bueno, arranque de cuarto de Bujovic. Dos errores. Falla, si estamos fallando debajo de canasta bastante. Por lo menos Bujovic saca la falta. A ver, no se cuesta notar. Un de los dos tiros. Bujovic. Es un 9-3 de parcial. Desde el final del primer cuarto. Dunath. Busca igualar la serie. Hoy en el triple tampoco está funcionando. Bueno, Theoflovic al final. Una nota de 3. Creo que es el tercer lanzamiento. Otra falta. Ya se ponen en 3. Este cuarto parece que... Que si se van a... Van a llevar la línea de tiro libre. Que esa falla también. Bujovic. Madre mía. Que porcentaje estamos teniendo. De tiro. Ya no estamos muy acelerados. También en 20 puntos. Es que nos estamos teniendo. Nos quedan 22. Pasos de buce de entrada. Como privica. Voy a entrar también Panthers. Segunda de Abraham. Vamos a aguantarlo pero ojito. Toco en las faltas. Está excesivamente fino. 7 arriba. Es que estamos atascados en ataque. Otra vez. Pero es porque saca falta. Pero no porque tenemos canastas en juego. Madre mía. De este cuarto. Muy, muy poco. La nota es uno más o menos ha funcionado. Pero es que no ha gustado. Ya para esos de AmraMovid. Vamos a pedir un tiempo. Afortunadamente ellos están muy mal en la notación. Pero se dan. 23,32. Bueno, es decir que lo pueden hacer mejor. Vamos a jugar. Ya, como se dedica. Vamos a jugar a individual. Que la defensa no es un problema. En este partido. Lo más el ataque. El problema claramente es el ataque. Arlac ahora sí. Se estrena. Vamos a todos. Están bastante también fallones. En Akai. Segunda de Coprivica. Tenemos a Coprivica. Y abramos con dos a Yohan. Y también con dos que no están jugando. Hace mucho que no teníamos problemas de faltas. Arlac falla del tío de tres. Que estamos muy, muy mal ahí. En esa estadística. Que nos ha dado mucha vida. En los partidos anteriores. Última acción posible. Al final. Los sí nos llevan a la línea de tiro libre. La Smylac fallando también en tiro libre. Madre mía. 27 puntos. Que es una anotación casi que estamos haciendo. En un primer cuarto. Nos lo hacemos en el descanso. Seguimos con la charla. Que pueden hacerlo mejor. O que pueden hacerlo mucho mejor. Tiene que entrar Giovanni y ya. No sé dónde está. Aquí. 5 puntos. 2, 2, 2. Madre mía. Bastante, bastante. Ah, mira. Si es que aquí hay cositas. Ah, estos son los que. Los que están con la llamita. Siento muy seguro. Siento muy seguro. Bueno. Si te sientes muy seguro. Vamos a forrar una de nuestras jugadas. Que es un triple del alero. Vamos a ver estadísticas. Ahora me dice 1 de 3 en triple. Starla 0 de 1. 0 de 1 Kessel. 0 de 1 Bulloid. 1 de 3 Teoflovic. Tampoco estamos tirando en exceso. Pero muy fallones. Un 25% habrá un medio de tiros de campo. Un 33% Starlaq. 25% Teoflovic. Y muchos ni se han estrenado. Por su parte los Jerkovic se quedaron en esos 10 puntos. Muy bien en tiro. Pero bueno. Ha fallado. El tiro solo lleva. No. 6 asistencias. BOSI. Hay que empezar a cuidarlo. No está en el campo. Y bueno. Esperemos que llegue la reacción. Vamos a ver. Vamos a aparatarla. Que nada. No. Estamos finos. Torrón en el triple. Lleva 9. Es que sigue una anotación baja. Que fue baja la que tuvieron en otro partido. Así que en cuanto anotemos. Creo que podemos ponerlos por delante. Vamos a 1. Vaya. Chapa de Esmaelagui. Trafalta la cuarta de Santos. Bastante discretito. Teórico máximo anotador. Otro triple que no entra. Se agarrotan los brazos en los play-offs. Y la nota BOSI. Lleva 11 puntos. Aparte en las 6 asistencias. A ver. Rompe. Bramovic. Es una mala estadística de 3. Con 2 consecutivos. 1. Empieza un poco delante. Empieza a calentar a Bramovic. Importante. Venga. Hay que seguir con este cuarto. Y vamos a buscar ahora. Esmaelagui. Aquí está en el poste. Hacen falta. Para que no hagamos la jugada. Ahora ya es el sistema de Abramovic. Está on fire. Otro tapón a la Yovanovic. Siete arriba. Santiamen. Ahora sí. Otro triple de BOSI. Haciéndonos bastante daño. Otro tapón a la Bramovic. Vamos a ir haciendo las rotaciones. En vez de teofluir. Ya estoy. Tengo los dos. Se va al banco. Cuatro arriba. Esta es la de Abramovic. Bueno. Tocaba ya rotación. Así que bueno. Mucho rebote. Siguen ahí. O sea que habíamos roto. Pero aguantan. Triple esto. Yacovic. Joven talento. Responde a la llamada. Lojito Yovanovic. Muy flojito. Otro triple de esto. Yacovic. Este sí. Este sí que está. Ha salido. Mentalizado. Un partido de Abramovic. Que ya se ha ido a 16 puntos. Va a salir Panther. Va a tener una zona 3-2. Quiero recordar que tenía una jugada aquí. Ojalá. Una penetración. De él. De la escolta. Esas nuevas. Preparadas ya para el playoff. Bueno. Me ha hecho un tiro. Pero me vale. 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 Llegamos este remontador. Vamos a dar tiempo aparente. 54-44-10 arriba. Ya. Con unos guarismos más. Es que hemos hecho 27 puntos. Hemos hecho los mismos puntos en este cuarto que en los dos primeros. Bueno. 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 A partir de esto ya. Coy de ahí con esos dos triples. Bien con la 3-2. 4-8 habrá muy bien triples. Está bien. Pero yo voy a necesitar la 0-2. 0-1 que es al 0-1 de Bujovic. 1-3 de Ojovic. Y ese 2-2. De esto ya. Coy de ahí peores porcentajes en ese aspecto. Eliminado ya Raskovic. Santos también a punto en un partido nefasto de Santos. Son Jerko y Vossi los que nos están complicando la existencia. Como si. Cuatro puntitos. Se ha jugado de mucho pase. Segunda falta de Bucevic. Primera de este cuarto. Ya no tenemos esos problemas de faltas. La rotación es salvado. Cosa que no hace el juego. Hay jugadores que nos. En partidos que nos estaban haciendo mucho daño. En el final se empezó el partido que en el cuarto. Y se han puesto con tres faltas. Y los han mantenido. En términos de edad. Descargándose cuatro rápidamente. No hace muy buena gestión de en ese aspecto. Bueno. Vamos a animar al equipo sin nada. A cambio. Podemos buscar. Está on fire. Si buscara un triple. Vamos a buscar el tiro de dos típico del alero. Aquí está on fire. Pero falla. No estamos ocho arriba. Tampoco es que. Ojo. Tampoco es que esto esté hecho. Y mucho menos. Porque seguimos erráticos. Lanzamiento. Tercera de Bucevic. Habría un tiempo. Si notan. Ahora no damos el tiempo. Dos más uno de Bucevic. Penetra bien. Tiene otras trasticas de tiro muy malas. Pero la penetración la tiene decente. Y ahí saca ese dos más uno. Ojo. Esto me ha gustado. Es la primera vez que lo veo. Han encontrado un emparejamiento favorable. Con Bucevic. Me ha dicho que cambiemos los emparejamientos. Pero no. Aquí no sé muy bien por qué. Es. Cut Monson. Aquí tengo los míos. Pero no tengo los del rival. No hay un sitio donde pueda haber. Las posiciones. ¿Qué juega este? No sé por qué ha dicho lo del emparejamiento favorable. Bueno. En cualquier caso. Yo lo que iba a hacer es sacar a Abramovic. Que tampoco. O sea. Entiendo que el emparejamiento. Será. Igual de favorable. Desfavorable. Con Abramovic. Que con. Que con. Vamos a volver a pedir el tiempo. Porque están a dos. Y no me está gustando nada. Con cuidado. Que los partidos cambian. Va a entrar Tarlac. Y va a entrar Javier Maglade. Aquí también. Metemos. Bueno. Nos quedaría. Giovanni. Que no ha estado muy fino. No sé. Vamos a cambiar defensa. A ver si la. Dos. Tres. No se rinde. Vale. La Carla se la juega. Falla. Troma el cuarto. Llevamos dos puntos. Llevamos dos puntos. En este cuarto. Estamos en. No. Cinco de cuatro. Llevamos. Ocho ahora. Ese triple que desatasca. Y mucho. Bueno. Los errores se atascan con la zona. Y ese robo. Les vuelve a enter. Robo a Abramovic. Segunda pérdida. Y otro. El triple. Madre mía. Que nos está costando. Y ahora el rebote. Madre mía. Tres rebotes. Dos rebotes consecutivos. Para que al final. Anoten claro. A uno. Buscando a Panthers. Saca la falta. Ahora tiro. Si va a entrar ahí. Giovanni. Para esos minutos finales. Esos segundos finales. Ojito. Que el partido está ahí. Buen robo. Uf. Esto es. Medio partido. Medio partido. Falta de coprivica. Estamos en tres. Vamos a aguantar. Creo que ahora ya no nos interesa la zona. Falta. Esto está hecho. 5 arriba. 45 segundos. Vamos a las semis. De la liga. Ahora ya habrá muy. Ese tiro complicado. Y ahora si ya nos hacen falta. 23 segundos. Pero esto ahora ya. Esto ya está hecho. 6-7-6-1. Jugando a los dos partidos en casa. Que no he entendido muy bien el motivo. Coprivica entra. Escribe una nueva página en la historia. Jugar su partido 125. La posición. Bueno. Abramovic. 19 de valoración. 21 puntos. Coprivica. 11 rebotes. 7 asistencias. Bosi. La sensación muy baja en el segundo o cuarto. Pero ellos también. Y en el último poco. Como está bastante flojo. Es un marcador muy bajo para nuestras estadísticas. Un 31% del tiro de 3. Pobrísimo. Para la bramovic poco asumido. Pero. Lo importante era. Pasar y nos situaremos ante el tamis. En las semis. Y ahora. Pues avanzaremos hacia. Vamos a avanzar de todas maneras. Ya hacia. El partido del Real Madrid de Euroliga. A ver si salen las fechas ya de los partidos. No. De los partidos. Sí. Ya están ahí. Ya están las fechas del partido del tamis. Aquí. Aquí sí. Casa fuera. Casa. Pero aquí. No me ha fijado. Aquí en el calendario. Si estaba. Parteos en casa. Pues nos ha dado. Bueno. Pues seguimos. Poquito a poco. Vamos pasando. Y vamos cerrando. La Liga Regular de Euroliga. Ya. Centramos totalmente en los play-offs. Que como habíamos visto. Las cosas no son tan fáciles como en la Liga Regular. Así que nada. Nos dejamos aquí. Me despido. Hasta luego. Ahora.